¿Aquí le vamos a parar a su distraudio cuando te parece que me le va a ver con taquera, ¿puedes decirle? ¿Su distrazer? ¿Nos más le vamos a pedir que se vuelve a ver con taquera, ¿puedes decirle? ¿Puedes decirle a esta vez? ¿Su distraudio cuando te parece que me le va a ver con taquera, ¿puedes decirle? ¿Con eso? ¿Puedes decirle sea correcto? ¿Esta se llama rica? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias!